¿Qué onda Gremiliano? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser, yeah! Y en esta ocasión voy a mostrarles algunos unboxings, estoy acompañado de mi novia que aquí está, de invitada especial, es que si me ven que estoy un poquito desconcentrado, ya saben por qué ya había hecho este video, pero no se grabó el audio, y hice los unboxings, ya usé mi kunai de Naruto y abrí algunos plásticos, pero bueno, vamos a repasar, el día de hoy se lanzó un videojuego llamado Ni no Kuni Ahí está, se mira mejor, ¿verdad? Ok, Ni no Kuni, este videojuego originalmente salió para el Playstation 3, que lo vencí hace muchos años, me hace que salió como en el 2013 ¿verdad? Muy largo, por cierto como unas 60 horas para vencerlo, más aparte cuando se acaba, puede hacer misiones secundarias y todo eso, puede jugar hasta unas 100 horas este videojuego, es un acción RPG ¿verdad? japonés Entonces aquí está el original del Playstation 3 Muy bonito por cierto ¿verdad? No es para todo tipo de persona porque tienes que tener mucha paciencia es más bien un videojuego de historia ¿verdad? Yo sé que a muchos adolescentes ahorita no les gusta eso más quieren acción, acción, acción Entonces, si, como pueden ver, los dibujos están un poquito extravagantes ¿verdad? Por cierto, que tiene un fondo muy bonito por dentro Si reconocen un poquito estos dibujos, si se los hacen conocidos, es que los creadores o más bien los que hacen animación de las caricaturas Ghibli, que son japonesas también trabajaron en este videojuego Muchas películas de estas son bien famosas, como mi vecino Totoro La princesa Mononoke, que es mi favorita de las Ghibli y la que es más famosa de todas es la de El viaje de Chihiro Está muy bonita, por cierto La tumba de las luciérnagas también está muy buena Te hace llorar Está buenísima esa película Entonces, este videojuego se volvió a lanzar para Nintendo Switch y para PlayStation 4 No salió para Xbox One, desafortunadamente pero decidí comprarlo para el Switch porque he estado jugándolo mucho y puedo estar acostadito, sentado, jugándolo y cuando tú te sientas frente a una televisión sientes malas horas ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando recién salió el Switch y jugué el Zelda el Breath of the Wild lo jugué 130 horas en un mes y se me hizo así, de volada sin embargo, cuando lo compré este videojuego para PlayStation 3 las 60 horas se me hicieron eternas fueron 60 horas en un mes y en el Switch puede ser más fácil mientras cuando me despierto antes de dormir lo puedo jugar y toda esa onda Entonces, este fue el juego lo preferí más que el Fire Emblem 11 y el Zelda, el Link's Awakening el remasterizado, preferí este es más bueno que esos juegos este, ¿verdad? la verdad, sí entonces, bueno lo hice en Boxing pero como digo, no agarró el audio y compré aparte, las galletas Chips Ahoy de Gears of War 5 ¿ya? ¿mandé? oh este, que han de estar buenísimas a lo mejor hago un video comiéndolas porque he hecho videos comiendo cereales de videojuegos como de Mega Man ¿qué? dame una ya oh, ¿ya quieres una? te voy a dar después una ya que me vas a ayudar a hacer el video y comiéndomelas entonces aquí viene un código de Gears of War 5 o más bien Gears 5 siento que van a estar bien buenas voy a hacer un video y comiendo ahora rompiendo un poquito mi dieta pero me voy a comer poquitos amigos no se asusten, ¿ok? todo está bajo control ahora la última pieza de gaming es que hoy salió el amiibo de Snake no alcancé a agarrar al Squirtle y no me acuerdo que otro y el Link de Link's Awakening que acaba de salir también para el Switch pero este es mi favorito personaje de gaming así es amigos Snake es el personaje más importante para mí lo amo ¿verdad? y aparte es mi tocayo se llama como yo este personaje muy guapote y este estoy muy feliz no más que los amiibos yo no los abro ya tengo todos los amiibos de Smash no más me faltan dos que vienen siendo los que salieron hoy que es el Squirtle y el Bulbasaur no me acuerdo si esos dos son los únicos que salieron entonces previamente me faltaba la Wii Fit Trainer pero ya la tengo entonces bueno estoy muy feliz porque ya Snake y yo estamos unidos una vez más muy contento y también este control se lo compré a mi camarada saludos a Abraham ¿verdad? que me reconoció en Tijuana en un antro ¿verdad? está bien grandote el cabrón está más grandote que yo bien dado se parece mucho a mí si nos hubieran juntos parecíamos hermanos o más bien como mi hermanito o primos y este yo estaba ahí recargado estorbando como todos ya saben que yo ocupo mucho espacio y en eso chocó conmigo y volteó y me dijo ay perdón y luego dijo a la bestia majestad Bowser ya nos saludamos platicamos como unos 10 minutos y luego antes después en un rato más platicamos otros 10 minutos más me presentó un camarada y la razón que le compré este control es porque el de él se le fregó este pedazo de aquí donde se conecta el headset ¿verdad? entonces se une a los parties y juega conmigo en el Xbox One pero nomás puede escucharme pero yo no lo puedo escuchar entonces ya ya le compré este se lo voy a regalar ya sé que es alámbrico pero está muy bueno de hecho me gustó más estos gatillos que el del Xbox One original y aparte aquí tiene unos gatillos más que puedes usarlos como si fuera el Elite ¿verdad? más o menos y los tiene que programar solamente y ya y es un color muy exótico muy bonito como como rojo o mate igual si se le dice nada no sé y bueno eso fue todo lo de gaming ahora vamos a ir con los Blu-rays compré dos Blu-rays en Walmart me costaron como 3.98 como 4 dólares cada uno ya saben Mama es una película muy recomendada de terror que la vi en el cine mi mamá se estaba riendo pero a mí se me dio un poco de miedo mi mamá se estaba riendo ¿verdad? y esta se llama Killing Gunter que sale Arnold Schwarzenegger que por esto se ve muy guapo sale muy bien a pesar de que ya tiene más de 70 años es un galanazo al amor está como Photoshop acá y me gustó que tiene Slip Cover ¿verdad? esa Walmart es que fui a comprar estas películas está cerca donde vive TJ Bandstar saludos a TJ por cierto el sultán del gaming y no había películas interesantes no había ¿verdad? y porque no a Walmart muy pequeña entonces vi estas dije ah bueno no va a agarrar entonces aquí está el disco y el código pues si les interesa se va a vencer hasta el 2019 diciembre de 2019 de este año entonces aquí está el código regalado y es de acción comedia y ya saben que yo soy fan de Arnold es uno de mis favoritos estrellas de acción cuando antes en los 80s eran estrellas de acción eran gigantescos ahorita cualquier cabrón puede ser estrella de acción aunque estén así de chiquitos como Tom Cruise y Jackie Chan y antes eran grandotes fuertes como Stallone Arnold Dov Lorgrin ¿verdad? que estaban Mr. T estaban bien grandes bien calías ¡oh ya la bestia! y ahorita pues ya los tiempos cambiaron y pues eso fue todo vuelvo a repasar verán lo que compré el Ni No Kuni las galletitas muy ricas de Gears of War de Chips Ahoy de Gears 5 y los dos Blu-rays y el Control y el famosísimo Snake que por cierto les quiero avisar desde ahorita que voy a hacer reseñas el siguiente mes voy a hacer una carpeta que se llama El Mes del Miedo que ya hice la carpeta la pueden checar a mi playlist la 2016 2017 2018 y este va a ser ya mi cuarto año consecutivo haciendo mínimo 10 reseñas de películas de terror no las que hacen el cine películas mejores todavía entonces para que estén atentos y me acuerdo que en el 2017 usaba una peluca como disfrazado de Halloween pero este año no amigos porque todo el año estoy disfrazado de un galanazo de un guapo y pues yo creo que este año no pasa de moda lo que viene siendo lo guapo ¿verdad? entonces amigos eso fue todo por el video de hoy denle like comenten sígueme en todas mis redes sociales como Facebook Instagram Twitter Twitch Mixer Xbox One y PlayStation 4 con Majestad Bowser ya saben el grenviliano supremo el macho alfa gamer yeah entonces eso fue todo y este alguna cosa que quieras agregar algún saludo al presidente a tus amigas ¿no? bueno nos vemos amigos y recuerden controla tu vida